Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está como el orto, pero muy mal. Así que anda y suscríbete. ¿Ves? Ahí vas, ahí vas tranquilo, apretás, clic, campanita, pim, pam, pum, ya sabes lo que tenés que hacer. No te hagas el dolor, buf. En el día de hoy les traigo la niña. No, mentira, hago de nuevo ese chiste y me van a pegar un tiro. En el día de hoy les traigo, yo analizo cosas. Analizo canciones, analizo videoclips, analizo mentes de personalidades, como la de Britney. Analizo de todo lo que puedo, porque me gusta analizar las cosas. Así que en el día de hoy los voy a analizar a ustedes. Mis seguidores, los amo, los adoro, acontá mi alma. Me hacen bullying a veces por redes sociales, pero me levantan el ánimo también muchísimas veces. Son muy creativos, yo tengo un fandom que quiero aclarar que para mí es el mejor fandom del mundo. Y yo sé que van a saltar a otros fandom a decir no soy yo, no creo. Van a tener que competir con esto que son muy ingeniosos, muy divertidos, me hacen reír demasiado cuando estoy solo en mi casa a veces tomando vino. No, mentira. Me parece interesante compartirlo con ustedes, lo que yo vivo en mis redes sociales, pero que lo puedan ver ustedes. Primero voy a analizar un video, me lo hicieron hace como una semana, un video especial para mí, que todavía no lo vi porque quería grabar mi reacción, porque sé que le pusieron mucho esfuerzo y todo. Pero lo vieron mis amigos, todos mis amigos lo vieron y me dijeron que es genial. Y yo tipo todavía estoy sin verlo, así que estoy muy ansioso. Bueno, lo subió Cami Gómez, que creo que no le gusta que le diga fan, así que no sé, es mi seguidora, número uno, no sé. No, bueno, Sella, Luna, Eli, Mateo, Pili, 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 Pili. No, bueno, son un montón, no voy a nombrar a cada uno porque después, ay, me van a decir, a mí no me nombraste. Bueno, Dana, Bere, Bere, Dana, Dana Lobs, Bere, Bene Lobs, Dana. Bueno, toda la huevue. Bueno, bueno, mamita, bueno, bueno. Chicos, a ver, yo tengo memoria a corto plazo, tengo problemas para recordar la fecha de cumpleaños de mis amigos. Tampoco me juzguen, ¿ok? Pero recuerdo bastante a ustedes y sus caritas. Bueno, este video se va a llamar Analizando a los Pelotudos de mis Fans. Creo que todos somos un poco pelotudos y creo que va a llamar la atención. Así que vamos a comenzar con el video directamente. ¡Ya cómete la maldita naranja! El título del video es La Niña Perversa. ¿Por qué hago ese chiste desde que hice este video? ¿Por qué hago ese chiste? Empezó a dar risa como de repente de hacer comedia a también analizar otros casos como más perturbadores. Me dio gracia, tipo, yo hacer la intro de decir, tipo, hoy les traigo la niña perversa. Tenía como que ponerme en papel. A partir de ahí, cada vez que digo, les traigo un video, me sale decir eso porque me causó en su momento. Yo, tipo, en la miniatura estoy, tipo, con el cuerpo de... ¡Bye! John Méndez. En la publicidad de Calvin Klein. No voy a hablar al respecto porque todo lo que diga será probablemente ilegal. Y es cabroso. Termina en cancelado. ¿Vieron que, tipo, los youtubers, tipo, ponen como... Termina mal, termina en beso, termina en sexo, termina en... Bueno, acá termina en cancelado, obvio. Y esto es un tema también que muchos me preguntan, tipo, Pablo Agustín, ¿por qué está cancelado? Yo lo veo mucho en Twitter. Nadie responde, pues nadie sabe. Es como una leyenda urbana que se corrió entre un par y de repente pasó. Hola, me presento, mi nombre es... Me da risa porque agarraron videos, tipo, viejos, tipo, del orto, y yo estoy bailando la canción. Más conocido como el cancelado, solía ser un youtuber amado. Ahí estuve en Bahía Blanca saludando a mis fans que me esperaban en la puerta del hotel. Hasta febrero del año pasado. Para los que no saben, yo estaba en un proyecto anterior. Nada, me peleé con mi compañera y en un ataque de ira hice un vivo con una boina, que me hacen bullying por la boina. Ah, y ahí pusieron pedazos de videos que, tipo, bueno, transfóbico para el Agustín. O sea, me empezaron a decir transfóbico porque eso ya lo aclaré igual, pero lo repito porque el público se renueva. Hice un sketch de comedia hablando sobre la menstruación, y como que dije, pero ustedes, las mujeres que menstruan, entonces salieron un montón a decir que los hombres también menstruaban, porque si hay un hombre trans también menstrua. Pero no creo que se me haga un transfóbico, simplemente, tipo, a ver, estoy en un sketch de comedia, no estoy dando educación sexual. Digo, vamos a ir, me enfiaron un poquito de las cosas. I don't care, yo sé lo que soy, así que estoy tranquilo. No me afecta lo que puedan decir. Tranfóbico, sensado, aburrido, sobre todo. Es un tarado, o sea, no, lo bajo. ¿Te gustan mis reyes? Ojo, cierto, no los tengo. Lo veo, lo quiero, lo compro, lo pierdo. Lo veo, lo quiero, lo compro, lo pierdo. Lo veo, lo quiero, lo compro, lo pierdo. No. ¿Me gusta mi calvin? Ojo, cierto, no los tengo. Ay, chicos, no, 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 es que yo tengo un problema. Muy serio, que es que pierdo las cosas. Por ejemplo, unos reyban, son dos reyban que pierden. Tipo, me los compro, los saco, los pongo a un lado, y después, tipo, seguí con mi vida, me olvidé y me acuerdo a los tres días. A ver, no soy perfecto. Casi a punto, pero me falta apunta. La imagen que están poniendo de que yo me tiro a las vidas del tren es simplemente que en un vlog viejo, hace como un año, ah, bueno, el celular también lo perdí millones de veces, se me había caído el celular, estaba por subir al tren en Londres, se me cayó el celular al andén. Y tipo, tuve que dejar pasar el tren, rogar, porque no me lo pise, no me lo pisó y tuve que bajar al andén a rescatar el celular. El moji del fandom no fue erigieron, irónicos y son todos fanciencos. Music. Cremendo. Le dicen ciegos a mi fan porque me defienden. Es que me defienden porque literalmente no hay, tipo, una causa lógica. A veces sí, tipo, me lo mando todo, ya he pedido disculpas por las cosas que me mandan, no. Pero a veces, tipo, sacan cosas, tipo, como, la concha de tu madre, no, estás siendo un misógino de mierda. Chicos, es una expresión que se usa, la concha de tu madre. O sea, no es que yo te estoy deseando algo malo a la concha de tu madre. No conozco a tu madre, no conozco a su concha, no me interesa, no entiendo bien de dónde viene, es como la concha de la lora, no tengo nada, no soy lorofóbico. Como, a veces, tipo, como que la gente también se la rebusca. Creo que los haters mutaron. Antes eran más directos, eran más honestos, por lo menos. Te odio porque no me gusta tu contenido, porque sos un pelotudo, porque sos flaco, porque sos gordo, porque sos dientudo, porque sos narigón, porque tenés la nariz muy chiquita. Ahora es peor porque están disfrazados de cordialidad, de lo políticamente correcto. Le buscan el pelo al huevo. Por ejemplo, que te diga la concha de tu madre, no, es un ta, es un misógino, ¿entendés? Y aparte, la madre también, tipo, puede ser trans, entonces podría tener pene, ¿entendés? Como flor de la B, ¿entendés? Entonces que para ella, tipo, viste, y empiezan a armar como todo un circo que, tipo, chicos, yo no dije eso. No importa, no importa. Vamos a salir con el video que está muy bueno. Prefiero que me tengan cancelado, que mentirles para hacer, aceptando. Me encanta. Mi boineo no es cuando, tipo, me pongo a la buena y me pongo a hablar de más. Estoy fumando un porro en Amsterdam. Lo hicieron muy bien. Tengo un video que lo dejo por acá, que YouTube no lo sugirió, porque le pareció como muy fuerte para la plataforma, pero está habilitado para mayores 18, así que lo dejo en la descripción para que puedan verlo, lo que estoy fumando porro con una amiga en Amsterdam, porque allá es legal. Me lo ponen ahí como que me fumo un porro, me chupaste un huevo. Me encanta. Mi boineo no me chupa un huevo. Mis proyectos son grandes. Videos, interesantes. Desde que soy constante, nadie puede alcanzarme. Lo veo, lo quiero. Lo compro, lo pierdo. Lo veo, lo quiero. Lo compro, lo pierdo. Te gusta, calador o siento. Te lo tengo, lo veo. La cantidad de cargadores que perdí en mi vida, Apple se hizo millonario gracias a la cantidad de cargadores que perdí yo. Y aparte, esto, espera, porque a mí nadie me para. Apple, 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 Apple. Escuchame una cosa, sentime. Sé que me estás escuchando. ¿Tienes un sistema operativo muy bueno? Sí, eso es verdad. ¿Los cargadores, tipo, de qué los haces? O sea, son los cargadores más frágiles que vi en mi vida. De la computadora, el celular, el de todo. Tienen una vida útil de cuatro meses. Probablemente a la gente cuidadosa la dure más, pero a mí, tipo, me duran cuatro meses. Todo bien, chicos, todo bien. Pero no es, tipo, ah, te hago un sistema operativo divino, pero fúmate esta. No, fúmate esta a las pelotas. O sea, le ponen otras pichas, no lo podés cargar al iPhone, tipo, si no lo estás. ¿Qué onda eso? ¿Qué pasa acá? Tipo, hazme la vida sencilla. Perdón, perdón. Pablo, no tenés que ponerte así con los anunciantes. No, es difícil atraer marcas. Es difícil atraer marcas si no se pone agresivo con los anunciantes. Si no se pone agresivo con los anunciantes. Misóginas dicen que soy, un refugio con su comparación. Yo no soy un agro, yeah. Dicen que soy el peor, el dolor de suene rosa. Soy el mejor, solo me quiera recorrer. Es el mismo motor. Y me lo caer, van a caer. Si no sabés qué pasa, lo hables. Si no me conocen, me me dicen, me todo volverá. Soy un agro, yeah. Lo veo, lo quiero, lo compro, lo pierdo, lo veo, lo quiero, lo compro, lo pierdo. That's sweet. Oh, that was sweet. Pusieron como, explico para los que no saben porque solamente ven mis videos y nada más. Fui cancelado, nadie sabe por qué. Un rumor que se corrió, de repente, tipo, soy cancelado, soy la peor persona, soy Satanás, qué sé yo, estoy con el otro. Y ahora, de repente, tipo, de la nada misma, como que todos empezaron, o sea, después de un tiempo, se empezaron a preguntar, che, ¿por qué está cancelado? Nadie respondió. Entonces, tipo, claramente la gente empezó a decir, tipo, che, me gustan los nuevos videos de este pibe, bla, 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 bla. Tipo, lo volví a ver, lo volví a ver, lo volví a ver. Hubo toda una revolución en Twitter, que empezaron a salir del closet, tipo, yo miro los videos de Pablo Agustino ocultas. ¿Qué tiene de malo? Tipo, ¿qué te van a decir? Bueno, entonces, como que me hicieron un compilado, entendés, de tipo, que ahora la gente, tipo, está volviendo a ver mis videos, los números aumentaron, y todo ese tipo de cosas. La verdad que trabajé muy fuerte y fue muy duro para mí también, de repente, desayunarme con... No, no desayunarme, porque cada uno se hace cargo de sus propias cosas, sus propios dichos, sus propias... Tampoco vamos a... No, no, yo no tuve nada que ver, tipo, fue la gente. Pero me parece que se ensañaron mucho conmigo durante todo un año, que me parece que fue too much, fue una pelea, entendés que cualquier persona puede llegar a tener en privado. Obviamente, tipo, el vivo con la boina estuvo demás. Pero bueno, es parte de mí, chicos, yo soy una persona que tengo cosas buenas, soy buen amigo, escucho, doy consejos, soy gracioso, soy impulsivo. O sea, bueno, ¿lo estoy trabajando en terapia? Por supuesto, hace tres años que fui a terapia y lo estoy trabajando. Voy a modificarlo. Cuesta, chicos. A ver, ustedes vayan a terapia también. Deseándome la muerte, que me muera de sida, que no sé qué, chicos, por favor. Ustedes tendrían que estar cancelados, no yo. ¿Aguien le molesta? Cancelame esta. Me sale un besito. Bueno, muchas gracias por hacérmelo. Bueno, estos son mis fans. Este es mi fandom, chicos. Este es mi fandom, ¿entendés? Del que siento orgullo, loco. Miren lo que hacen. Hacen cosas creativas. No se dedican a bardear al resto. Fijate vos, ¿cómo decirle tipo lo que está mal? ¿Cómo tiene que actuar en su vida? No. Ellos subliman a partir de ellos mismos y hacen arte, porque esto es arte. Tomarse el trabajo de buscar el footage. Componer una canción. Chicos, son chicos, en este caso, de 15 a 20 años, compusieron una canción entre todos. Bueno, obviamente, es el instrumental de Seven Rings. Pero escribieron una canción, le pusieron todo, no lo compro, lo quiero, lo tengo, lo pierdo. Perfecto, chicos, me parece increíble. Les sirvió a todos ellos, seguramente, que lo hicieron para poder aprender cosas nuevas. Aprender a editar, aprender a componer, aprender a escribir, aprender lo que fuera e hicieron algo. Y eso es lo que yo quiero de la gente, que se lleve de mí. Y vamos a seguir viendo a ver qué memes o edits me hicieron. Hacia arriba, nunca hacia abajo, hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre girando y girando hacia la libertad. Y ponen tipo el meme de Mean Girls, como estoy alto. Porque yo cuando tengo un chiste, otro defecto que tengo, cuando tengo un chiste, yo lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Pero bueno, queda en su cabeza. El día de mañana, apenas se escuchen tipo hacia arriba, ustedes en su cabeza van a decir, hacia arriba, nunca hacia abajo, para adelante, nunca hacia atrás, y siempre girando y girando hacia la libertad. Este no lo entendí. ¿Querés venir a casa a tomar la leche y me ponen con una cara tipo toda deformada? Chicos, no, no voy a hacer chistes sobre youtubers pedófilos. Así que me cancelás, vení decímelo. Chicos, ¿les parece que tengo la frente muy grande? Comenten. Pablo Gustín está transmitiendo en vivo. Le decía, ok, suficiente. Es suficiente. Le miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, de nuevo. Es que yo, es que el tema es este, que ustedes ven este video y está, tipo, súper censurado. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo digo. Si Jimé un día me quisiera solucionar, Jimé, no es que te estoy dando ideas, cálmate. Y, tipo, subir un video mío en crudo, literalmente, tipo, soy la persona más cáncela del mundo. De hecho, es lo que estoy haciendo, tipo, para mí, mi personal. O sea, escribí, tipo, un monólogo con puros chistes que no puedo hacer en internet. Te ganaste un viaje a la concha de tu madre. Muy bueno, pero viejísimo también. Ahí era Polino. ¿Recuerdan que yo tuve una época que era Polino? Bueno, Polino. Bueno, no nos olvidemos que una vez fui Polino. Y quizás vuelvo. O sea, uno nunca sabe, ¿viste? Las vueltas a la vida, quizás, tipo, el día de mañana estoy en showmatch, tipo, puntuando, ¿entendés? Con un uno. Uno nunca sabe. Bueno, este es de Mateo, tipo, uno de mis fans, tipo, fans. Bueno, yo digo fans porque en mi época se decía fans, chicos, no es que es peyorativo. Se ve que ahora es peyorativo decir fans, seguidores. ¿Qué más me comenta y todo? Y me pone, vos llegando a la Argentina todo descancelado. Súper alejado de la realidad, tipo, yo llegué a Argentina totalmente sin saber dónde estaba. Me hicieron pasar por la aduana, me hicieron presentar los papeles de Chester, la mina de la aduana me contaba que le habían bajado el sueldo, que se habían puesto a vender verduras, no sé si regalar verduras o venderlas muy baratas, no sé, para la gente que no tenía y yo estaba tipo, ay, qué lindo mi país y me dice, y lo fueron y lo reprimieron con gas pimienta y yo tipo, ¿a dónde volví? Volví al infierno, yo no tendría que haber vuelto. Tengo ganas tipo de volver, encerrarme en la vina y decir, si no me vuelven a Madrid, me pego un tiro. Pero, me gusta que me imaginen así el amoroso llegando descancelado. Muchas gracias. Yo no voy a afirmar si es verdad o mentira, simplemente voy a leer lo que puso Mateo. Vos llegando al evento de Netflix, porque Netflix no se había invitado a un evento, apenas se había pasado todo esto. El año pasado estaban todos los youtubers. No, no fue tan así, fui con Kim, la pasamos divino, entrevisté a Pablo Charri, la verdad la pasé brutal. Yo cuando estoy de lorte me puedo escuchar el cover de Fruit que hice, que lo dejo acá abajo para que lo puedan escuchar. Nair Aiza, que también, tipo, me tuitea todo el tiempo, sí sé quién sos, te reconozco. Viste, porque se ponen como muy, como, tipo, ¿me conocés? Tipo, ¿sabés quién soy? Tipo, sí, mamita, me tuiteas, tipo, todos los días, ¿entendés? Tipo, créeme que te tengo ubicada. Tengo una perimetral, ¿entendés? Tipo, para vos y para Cami Gómez, para él y para, tengo un perimetral para todos, pero, las amo, los quiero, no dejen de ver mi video. Cada vez que veo un video sobre psicología quedo tipo, el universo es muy confuso realmente. Yo cuando leo psicología y cuando leo a Freud y a Lacan y lo que fuera, tipo, quedo estúpido, ¿entendés? Realmente me parece fascinante cómo opera la mente de los seres humanos. Realmente me apasiona muchísimo y lo pueden notar en mis videos de psicología que pueden ir a ver tranquilamente. Y sí, es verdad que, tipo, después de leer, investigar, wow, el poder de la mente. Entonces, lo que yo puedo crear desde acá, lo que puedo destruir con esto es tremendo. Vos con los haters, tipo, yo tirándole flores. Lo peor que le podés hacer a una persona que te está tirando odio, tipo, decirle, amor para todos, amor para vos, y ojalá que te pase lo que te está pasando, que necesitas fijarte en mí, que ni me conoces para poder sentirte un poquito mejor, tipo, insultándome. Literal, lo saca de quicio, tipo, no saben cómo responder. Así que, esa es la estrategia que yo les planteo a todos en la vida. Cuando sienten que alguien está tirando odio, tipo, me voy a responderle con más odio que no voy a decir que, tipo, a veces, tipo, no le sale a uno porque somos seres humanos y tenemos, tipo, sentimientos. Pero si podemos controlarlo, ganaste. Quedan descolocados y quedan con más bronca que nunca y se la tienen que tragar toda. ¿Te gusta tragártela toda? ¿Eh? Putita, termina. ¿Ves? Eso es más emisógino, transfóbico, ¿qué? Chester, te amo, hijo. Si vos supieras lo que papá te ama, probablemente tendrías miedo porque papá te ama demasiado. Demasiado te amo, papá. Mucho. Mirenlo, este perito tan lindo. Este perito es muy bonito. Miren un zapatito tan chiquitito. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son mías. Ah. No quiere. Me parece que es la luz que le molesta. ¿Qué van a decir que soy animal fóbico porque, tipo, lo maltrato y exploto a los animales, chicos? ¿Saben lo que pasa con esta gente políticamente correcta? Utilizan esa herramienta de lo políticamente correcto para decirte no existen. Guau, ¿cuánta violencia? ¿Yo tengo que ser cancelado? That's weird, baby. ¿Tú ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. ¿Tú ven? Yo tenía razón. El fandom cuando empiezan a descancelar a Pablo Agustín. ¿Tú ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Es que, les juro, o sea, esto que ustedes hacen no dejen de hacerlo porque me anima el día de una manera o tipo, puedo pasar horas tipo mirando lo que me publican. Son muy ingeniosos, por eso digo que para mí son los mejores fandoms. He conocido a otros fandoms y no tienen tanta creatividad como el mío. Lo lamento. I'm so sorry. Ah, pueden seguir a la cuenta esta. Bueno, en Twitter manejan todas estas cosas y arman todo este tipo de cosas súper divertidas. Y si no, pueden seguir a mí en Twitter y mandármelo directamente desde sus cuentas que lo voy a estar leyendo, obviamente. Tremendo. Esta me la hicieron con Alan King, tipo el actor porno que es un divino. Lo conocí en Madrid, es lo más. Pablo, ¿vos no estabas a dieta? Sí, ¿por qué? ¿Y esta bananita dolca? No sé que estaba tocando ahí porque no teníamos la computadora. Acá otra. Otra que me pone. Pablo, ¿vas a seguir haciendo el chiste de la niña perversa en todos tus videos? Sí, sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Pablo, después de los hongos alucinógenos, no fue exactamente así como quedé, pero lo van a ver muy pronto. Sé que si digo muy pronto van a verme ahí de hongos alucinógenos y nunca lo subo, pero muy pronto lo van a ver. Les prometo. I promise. Pinky promise. Pinky promise. ¿Sos lindo pero bruto? No, por y ese bulto en el bolsillo. Capite mucho eso. Lo voy a regresar. Voy a correrlo hacia atrás. Está buscando chungos a Pablo. Si estoy soltero. Chicos, cualquier interesado, cualquiera, eh, mayor de 18 años me puede mandar un mensaje por Instagram, dejo acá abajo. Esta es mi imagen favorita, tipo ever, como si tuviera una, voy a salir estampillas y las voy a vender conmigo fumando porro y con Chester tipo colgado tipo encima. Vamos a dar créditos. Era de pib. Ay no, me muero. Yo con Chester, boludo. Ese es mi sueño en la vida. Estar en un spa, ahí yo con Chester, los dos con los pinos en los ojos sin importarnos absolutamente nada del mundo exterior. Acá estaban, ¿te gusta mi cabello? Acá estaban tipo raneando el video que vimos al principio. Hacemos tipo una parodia de Seven Rings y le cambiamos todo y la versión de Pablo tipo si te gusta mi cabello me lo compré. Le decimos ¿te gusta mi nariz? Me la rompí con mi traigo. Igual sería divertido porque capaz le ponemos tipo mi narizo grande y él ahí explica así. Lo que pasa chicos es que cuando yo tenía 3 años me golpeé la nariz. Vido, quiero aclarar que Cami Gómez tipo que le mando un beso es un amor. Tiene razón, o sea yo tengo tipo como el tabique medio desviado y fue porque cuando yo tenía 7 años mi combi escolar yo iba al colegio y la combi en la que me llevaban tipo chocó y yo tipo me la di y como que me dejó tipo el tabique medio turuleco. Me lo podría operar pero la verdad que el posoperatorio es súper doloroso así que la verdad que como para qué reacciona. O sea, siempre ha sido lo mismo. Pensás alta idea. No, no somos productores de cines editamos como en Lano. Mi amor, pará, le quiero aclarar a Pili. Te explico todo lo que aparece en mi cabeza. Todas esas cosas que ustedes vieron que yo creé guiones cortos sketches de comedia en mi cabeza era 10 veces más grande. Cuando lo ves concretado es como ok, ¿por qué? Porque el ideal no existe como tal. En el concretar lo que vos imaginaste hay un... Pero la gente no sabe qué es exactamente lo que te imaginaste. Entonces tipo yo lo que vi tipo me cagué de risa y me pareció una genialidad. Pablo diciendo no, no, quiero grabar la reacción. Seguro fue ayer que le hicimos un cortometraje, una trilogía, boludo, no, ¿qué le vamos a mostrar? Ahora, ahora en eso va nuestra cosa rápida. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? No, no, ¿qué? Indignada. Bueno, esa película no puede ser mejor que Bobby en Rhapsody. Es una mierda, chabón. Ni, mira, ni el que agarró el premio se cree que su película es mejor que Bobby en Rhapsody. Él dijo, ah, no me preparé nada, no, 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 de hecho, no, 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 la gente comentando y me lo desayuné después cuando estaba en mi casa y me sentí tan asqueroso porque cuando uno come es como algo íntimo, no sé si como cagar, pero está al borde. Yo estaba ahí con una hamburguesa y yo estaba tipo todo de hondo, me chorreaba, la cebolla, el ketchup, todo, tipo, chicos, por favor, no lo amen, es horrible. Y yo no lo podía creer, tenía a Pablo Agustín enfrente, mirándome a los ojos, arrodillándose y confesándome su amor. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, me divertí mucho analizando todo lo que me mandan, me faltaron un montón porque hay un montón de audios que me mandan todo el tiempo de ese grupo que son muy graciosos, que probablemente ahora que voy a grabar otro video, porque este se hizo muy largo, la licenciada, hija de puta, va a estar escuchándolos y todo, y aparte va a estar resolviendo sus problemas. Así que suscríbanse para ver el video de la licenciada que voy a grabar ahora, pero probablemente salga dentro de dos, tres días. Acuérdense de suscribirse, darle like, comentar, eso es muy importante, este es gratis y a mí me ayuda un montón. Compartírense con sus amigos, por WhatsApp o cualquier lado, los quiero, besos. Está muy bien, Amster, está muy bien. Voy a seguir con el vlog de una manera seria y responsable. Hola. Patito, 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 patito. Patito. Uy, ¿el pato con la paloma qué le va a hacer? El patito valiente. Patito, patito. Patito, patito. Gracias.